¿Por qué? Para descubrirla Y la descubrí Ya sé que la señorita blanca y la princesa son la misma persona No le servirá de nada maldita introvertida No de un paso más hacia mí porque le va a pesar No le tengo miedo, además tampoco la creo tan valiente Ni la considero capaz de usar eso Atrévase a acercarse y verás si soy capaz No No ¿Uviste eso? Sí, un grito No 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 Somos amigas, Ángela. Muy buenas amigas. Pero me traicionaste y ahora vas a morir. ¡No! ¿Pero qué tenemos aquí? Ángela. Es la niña con la que estabas hablando cuando te fui a ver al centro de drogadictos. O sea que es una drogadicta. No te muevas. ¡Que no te muevas! ¡Que no te muevas! ¡Que no te muevas! ¡No te muevas los dedos! Es en serio. No estoy jugando. No le hagas nada. Por favor, te lo suplico, Roxana. No le hagas nada a la niña. Por lo que veo, la quieres mucho. Roxana, te lo suplico. No le hagas nada, por favor. Te dolería mucho la muerte de ella, ¿verdad? ¿Ah? Por lo que más quieras, Roxana. Déjala. Pésame a quien quieres matar, ¿no? Ella es inocente. Ella no tiene nada que ver en esto. Por favor, te lo suplico, no le hagas daño. Mátame a mí. Mátame a mí, por favor. Pero no le hagas nada a la niña. Por favor. ¡Por favor! Jenny. ¡Viva! ¡Viva! Roxana, te lo suplico. El problema es entre tú y yo. No le hagas nada a la niña. Además, tú nunca has estado loca. No, nunca. Lo único que quieres es vengarte, ¿verdad? Sí. ¡Primero muerta antes de que le hagas agua a la niña! Mi amor, ahorita que dispare, tú te vas a ir corriendo. No te va a pasar nada, mi amor. No, 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 vete, vete. Ay, qué señor. Me pregunto, ¿de dónde te habrá salido ese instinto maternal? Si siempre fuiste una golpa de quinta. Un parásito. En fin. Voy a terminar con ese trámite. De todas maneras, se van a morir las dos, no te preocupes. ¡Las dos! No le vas a hacer nada a la niña. Te traicionaste. Éramos amigas. ¡Y sí, la voy a matar! Debí haberte denunciado desde hace muchos años. Y yo debí haberte matado hace mucho tiempo. Antes de que tú abrieras tu bocota. En fin. Ya sabes que me gusta matar rápido y sin discusiones. Porque ahora hay doble propósito. Vengarme por tu traición y eliminar un testigo. ¡Sálvate, llégueme! ¡Sálvate, llégueme! Lo que dijiste es muy cierto. Será mejor que esperemos, lejos de lo que no, para que las cosas se aclaren. Debemos vernos involucrados. Desgraciadamente hay muchas. Sin duda, es nuestro pasado. Pasaría a pasar un mal momento frente a las autoridades. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbete, Fabiola! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!